Bien, buen día, gracias a Dios las cosas bastante bien, adaptándonos a lo que pide el cuerpo técnico y bueno, las cosas están lleno bien y estamos en buen camino. Bien, bien, gracias a Dios, bastante bien, ya tenía conocimiento con algunos de ellos de haber jugado en otro equipo o también había trabajado con algunos en la selección, así que ha sido un buen recibimiento y de a poco nos vamos conociendo con todos. Bueno, lo que les está pidiendo a todos obviamente es que nos acoplemos a la idea de juego que ellos tienen, a la identidad. Él mismo lo había manifestado que los jugadores que habían llegado, para el que tratemos de sumar y bueno, nos está haciendo mucho enfoque en el tema de la intensidad, así que desde estos dos días hemos estado trabajando mucho en temas de gimnasio y bueno, desde hoy trabajando un poco en cancha y bueno, tratando de cómo te iba a acoplar a la idea que tiene el equipo. Bueno, trabajando día a día, pues no, esa es la meta, entrenarse al máximo el día a día, tratar de cumplir con todas las exigencias que nos pide el cuerpo técnico y bueno, cuando llegue el inicio del campeonato, el cuerpo técnico tomará las decisiones de quién está más apto para poder jugar, pero obviamente trataremos de todo estar a la altura y responder al máximo. Sí, bueno, como te decía, tengo algunos compañeros que habíamos convertido en otro equipo, con Billy fui compañero en Oriente, al igual que con Marvin y bueno, con otros compañeros que también estuvimos en la selección, así que me dio bien con la gran mayoría de aquí. Bueno, bueno, tratar de siembrar a todos por esta camiseta, entrenarse al máximo día a día en cada entrenamiento y así trasladarlo al campo de juego cuando comience el campeonato. Gracias.